A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 25 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que mantiene su soporte técnico ubicado en los 1,350 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 1,420 puntos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 34,500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 36,500 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte que quedaría ubicada en los 26,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 28,200 pesos. Para su periodo diario continúa con un movimiento bajista. La acción de BHI, que no presenta operaciones que marcan precio en esta última jornada. Su resistencia más cercana permanece en los 2,90 pesos. Recuerden que este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En cuanto a su zona de soporte, permanece en los 270 pesos. Ya ajustaba su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de la BBC, que no presenta cambios en su panorama técnico. Su soporte permanece en los 9,000 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 11,600 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Celsia, que mantiene su soporte ubicado en los 4,000 pesos. Este nivel que hemos destacado para los últimos informes, ante resistencia, ahora se ha convertido en su zona de soporte. Y una resistencia que se encuentra en los 4,200 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que sigue conservando como zona de soporte los 8,100 pesos. Este nivel que hemos detallado para los últimos informes en este periodo. Y una resistencia técnica ubicada en los 8,400 pesos. Para su periodo diario, continúa con el movimiento bajista. La acción de Canacol, que vuelve a configurar una zona de soporte diario ubicada en los 12,000 pesos. Y una zona de resistencia técnica que quedaría cercana a los 13,300 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Corficolombiano Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su soporte técnico, demarcado en los 13,900 pesos. Este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Y una resistencia que permanece en los 15,000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, con una fuerte vela de cuerpo amplio, ajustada a su soporte técnico, demarcado en los 2,300 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. Y una resistencia que permanece en los 2,450 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte diario cercano a los 2,400 pesos. Y una resistencia cercana a los 2,650 pesos. La parte superior de este nivel, para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la demanda vuelve a retomar el control, ajustada a su soporte técnico, demarcado en los 60,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 64,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia diaria ubicada en los 17,000 pesos. Este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Y un soporte técnico ubicado en los 16,200 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que vuelve a ajustarse a su soporte técnico diario ubicado en los 33,000 pesos. Este nivel se encuentra cerca a su promedio móvil de 200 días. Y una resistencia demarcada en los 36,000 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de éxito, que vuelve a establecer una zona de soporte en este marco de tiempo, ubicada en los 2,160 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece en los 2,300 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. En este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, con un soporte técnico que estaría ubicado en los 17,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 18,500 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico para este periodo ubicado en los 3,160 pesos. Ya muy cerca a su bema de 40 días. Y permanece como resistencia a los 3,380 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como soporte técnico los 49,000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia ubicada en los 60,000 pesos. El índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de PEI, con un soporte técnico diario ubicado en los 72,000 pesos. Demarcado por la sombra de esta vela. Y una resistencia que permanece en los 81,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que conserva como soporte técnico los 420 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 480 pesos. Ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 33,000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 35,400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde el índice de fuerza relativa permanece ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte se mantiene ubicado en los 12,800 pesos. Ajustada a su promedio móvil de 200 días. Y una resistencia cercana a los 14,400 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece una zona de soporte diario ubicada en los 19,500 pesos. Y una resistencia que permanece en los 21,000 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. En este periodo diario, mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte diario ubicado en los 11,500 pesos. Este nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 12,500 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico cercano a los 23,500 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo, permanece en los 25,700 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 6,500 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 7,200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Herramientas como el índice de fuerza relativa ya estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa ya estaría ajustándose a niveles de sobreventa. Su soporte se mantiene ubicado en los 8,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. Incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo diario, se mantiene en los 9,800 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy.